Los monstruos son el mayor secreto del mundo Porque los monstruos están entre nosotros, justo ahora, escondidos Pero no somos lo que ustedes piensan De hecho, nos parecemos mucho a ustedes Con algunas diferencias Y no nos interesa para nada dar miedo Nos interesan más los... Amigos Hola y bienvenidos a Monster High Todos están invitados